En la unidad 7 trataremos de los órganos de participación sindical en materia de igualdad en las diferentes administraciones que están regulados en la Ley Orgánica 3.2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Supuso poner en plena actuación la situación discriminatoria en la que todavía se encuentran las mujeres. Esta ley contiene referencia expresa tanto a los planes de igualdad como a las medidas de acción positiva. Respecto a los planes de igualdad, la ley obliga a negociarlos en determinados supuestos, en los convenios colectivos. Sin embargo, respecto a las medidas de acción positiva, éstas tienen un carácter voluntario. El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. El plan será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos, en la forma que se determine la legislación sobre negociación colectiva en la Administración Pública, y su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros. Todos los departamentos ministeriales y organismos públicos remitirán, al menos anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas, información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres, con especificación, mediante la desagregación por sexo de los datos, de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino y retribuciones prometidas de su personal.